El Intendente de Bellavista asegura que ya se trabaja pensando en el día después de la pandemia. Bueno, mirá, nosotros lo que estamos haciendo es conversando, digamos, con todos los sectores. Lo que no hemos agotado nunca es el tema del diálogo. Estamos armando una comisión post-pandemia con los comerciantes, con los industriales, con los concejales, con toda la dirigencia política, más allá de los colores partidarios, apostando a definir lineamiento para salir, digamos, de esta situación, ¿no? Y las bases de la economía son la industria azucarera, que la verdad que genera un circuito económico importante y de la misma manera hoy lo está haciendo la citrícola, los dos frigoríficos que nosotros tenemos ahí, una multinacional, digamos, como ABB, que está funcionando bastante bien. Y bueno, trabajando también en eso, nosotros decíamos en ese momento que no eran eje de campaña, sino eje de gestión, desarrollar, digamos, en Bellavista, que está en un lugar estratégico, desarrollar una zona industrial sobre la ruta, esta ruta nacional 157, que es una ruta que tiene plena accesibilidad a lo que es el puerto de Rosario, el puerto de Amo de Buenos Aires, explotar esa ubicación geográfica que tiene, digamos, nuestra ciudad, empezar a, la pandemia lo que ha mostrado, empezar a diversificar el cultivo, es decir, ya no se puede vivir del monocultivo de la caña de azúcar, aquella gente que tenía una, dos, tres, cuatro, cinco hectáreas donde sembraba caña y antes era una unidad productiva, ahora ya no lo es. Así que hay que apostar a la diversificación del cultivo y empezar a producir aquello que los tucumanos hoy necesitan y lo traemos de otra provincia y creo que no tan solo Bellavista, sino todo el departamento de Leales, creo que tiene las condiciones necesarias para poder hacerlo.